Y conocieran a su miedo, y conocieran a su miedo La montaña era tan dura como duro abrir sendero Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la remate De esta tierra no hay quien me saque Buen día, Nueve Kiawi, público de Maseo Alquintos Hoy 16 de junio el maestro Filo dirá unas palabras por motivo de su cumpleaños Adelante maestro Buenas tardes sobrinos, sobrinas, alumnos y alumnas Bueno miren, pues empezaré diciendo Que en el pasado proceso electoral de aquí del municipio de Huiziltepec Recordarán que convocamos a un encuentro por el agua Entonces una de las participantes fue la candidata por Fuerza por México, Inocencia González Cuando se presentó, ella agradeció la invitación que hicimos Y dijo que agradecía a Joel Crisando por haberla invitado Inmediatamente yo le aclaré que Pues aquí no había tal persona que se llamara Joel Crisando Que su servidor, o sea yo, quien ahorita habla Pues soy el maestro Filo Luego, pues ya ven, querimos a conocer el caso del crimen ecológico Que cometió Jorge Flores García, el candidato electo Porque destruyó la barranca de la tortuga A raíz de eso se desataron una serie de ataques en mi contra En el Facebook Había muchos comentarios que me atacaban Y entonces entre esos comentarios Parecía que habían hecho una especie de descubrimiento O revelación Y decían Joel Crisando Ramírez Así como si fuera lo más terrible del mundo Bueno Pues sabrán que yo, el maestro Filo A nadie tengo que darle explicaciones A nadie Pero ustedes Los que están ahorita aquí frente a mí Pues son mis alumnos, mis sobrinos Y lo que sí puedo hacerle a ustedes Y de corazón Pues es contarles Contarles la historia Y es lo que quiero hacer el día de hoy Entonces pues se acostumbra que en el día del cumpleaños de alguien Digamos ustedes me regalan algo a mí Pero bueno, aquí luego las cosas son medio alrevesadas Entonces por ser el día de mi cumpleaños Pues yo les voy a dar un regalo a ustedes Les voy a contar mi historia Ese es mi regalo Del día de cumpleaños Pues va Bueno, hace exactamente 20 años En un día como hoy Joel Crisando Ramírez murió No es broma, eh Murió Sus dos últimas acciones fueron Una Que mandó una carta al arzobispado de Puebla En la que renunciaba al bautizo Con copia a la parroquia de aquí De la parroquia de Santa Clara Huitzil de Peque Que en esta carta Joel Crisando le dice a la iglesia católica Renuncio al bautismo Yo no soy cristiano No creo en eso No quiero ser parte de ustedes Y la otra cosa que dejó hecho el difundo O sea, Joel Crisando Ramírez Fue quemar todos sus documentos Que lo amparaban como ciudadano mexicano O sea, la credencial para votar El pasaporte, la cartilla Todos los papeles que lo hacían ser ciudadano mexicano Los quemó Y así fue como murió el difundo Joel Crisando Ramírez Yo Pasé a ser su heredero natural O sea, que heredé sus recuerdos Sus historias Y su preferencia sexual, claro Entonces Que yo, el maestro filo, soy joto Maricón, puto Homosexual, gay No es ningún secreto Lo he dicho en público más de una vez Una fue en 2014 Cuando hicimos el encuentro por la educación Que se presentaron los candidatos A la presidencia municipal de aquel entonces En ese entonces conté una historia Que se llama ¿Qué tan grande es el mundo? Y en esa historia Pues participa Uno de los personajes Es una niña De primero de primaria Un caballo Que sabe escribir Y mi No sé cómo se le diga Mi novio Mi amigo Mi compañero Mi amante Lo que sea En ese cuento se llama Él Así es como lo nombro Entonces a veces Así en público Porque había mucha gente Cientos de personas afuera Viendo con pantalla Estábamos transmitiendo también Pues sí, lo dije abiertamente ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué siendo? Y la otra ocasión En que hablé públicamente de eso Fue en el año 2006 Cuando hasta aquí a la aula Donde estamos ahorita Vino el jefe militar Del ejército zapatista De liberación nacional El subcomandante insurgente Marcos Entonces para ustedes Que son niños jovencitos Pues no No lo vieron Todavía ni nacían ¿No? Pero fue algo especial ¿Eh? Todo esto estaba lleno de gente Así cientos de personas Aquí llegó el subcomandante Se sentó Escuchó todas las historias Que le platicamos Y para platicarle la historia Nuestra O la Lo que pasaba aquí Hicimos especie de Programas de televisión Y uno de ellos se llamó Jotos Casos de la vida real Y es en ese programa En el que yo Me disfrazo Me puse mi peluca Me pinté los labios Me puse una blusa Y ahí conté la historia De ese tal Joel Crisanto Ramírez Entonces ahí en público Pues yo conté Muchas cosas ¿No? Por ejemplo Conté que ese Joel Crisanto Ramírez Nació aquí en Santa Clara Huitziltepec Pero siendo bebé Niño Chiquito Se lo llevaron a vivir A la ciudad de Puebla Conté que entró a estudiar Física En la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas De la UAP También conté También conté Cómo él ya podía Calcular órbitas De los planetas Sin ningún problema Pero de este mundo De la Tierra No sabía nada Entonces agarró su mochila Y se fue Y al primer lugar A donde fue Fue a Toronto, Canadá Y ahí empezó otra etapa De su vida Porque pues este Joel Crisanto Ramírez Anduvo de país en país Como les digo Él era Porque ya es difunto Pues era gay Entonces él lo que andaba haciendo De país en país Pues era Cotorreándola Como de fiesta Paseando Y conociendo hombres Muchos hombres Le gustaba mucho Bailar Tomar Divertirse Y así es como Este individuo El Joel Crisanto Ramírez Recorrió Europa Y visitó Algunos países De Asia Y del Medio Oriente Ya una vez En alguna ocasión Una comadre Preguntó Y dijo Oiga Y con cuántos hombres Se habrá acostado Ese Joel Crisanto Y haciendo cuentas Porque pues Como les digo Yo heredé los recuerdos De ese Joel Crisanto Le dije Uy Pues quién sabe Mil Dos mil Tres mil Quién sabe Porque fueron Un chingo Imagínense De país en país De ciudad en ciudad De bar en bar De discoteca En discoteca Pues así fue La vida De ese hombre Hasta que en el año Dos mil Se fue de vacaciones A Israel Porque pues Israel El estado de Israel Lo presentan En Europa Como un país Muy liberal Para los gays Porque tienen Un festival gay Una marcha gay Y hay muchos lugares gays Y entonces El Joel Crisanto Pues ahí se va Para Israel Que llega Tel Aviv Luego estuvo En Jerusalén Y se le estaba Cotorreando Bien chido ¿No? Pues han ustedes De saber Que ahí en Jerusalén La ciudad sagrada Para tres religiones El cristianismo El islam Y el judaísmo Hay un lugar De ligue No sé Supongo Que ustedes No saben Que es eso De un lugar De ligue Pero un lugar De ligue Es un lugar Donde los hombres Conocen a otros hombres ¿No? O sea que es Para conocerse ¿No? Bueno pues en ese parque Ahí anduvo este hombre ¿No? Conociendo chavos Echando cotorreo Y así ¿No? O sea que puro relajo Su vida Puro cotorreo Pura diversión Pero todo cambió En su vida Hasta que un día Ya aburrido De andar en Jerusalén Por más de una semana Se fue a conocer El mar muerto Y ahí Fue a chapotear ¿No? Se le dice el mar muerto Pues porque ahí está Todo salado ¿No? El agua Tiene muchos minerales Y hay tantos minerales Que no se puede uno hundir Entonces uno flota Ahí en el agua Estoy hablando de aquí Esta parte Del planeta Tierra Entonces Ahí andaba Y después Este Cuando ya andaba Ahí en el mar muerto Conoció a Dos muchachos O hombres ¿No? No tan muchachos Pero hombres Palestinos O sea que eran Originarios de ahí De ese país Y se hicieron sus cuates Tan es así Que estos dos chavos Lo llevaron a conocer Pues su país ¿No? Lo anduvieron trayendo De arriba Para abajo Y entonces Todas esas No sé Si ustedes Chavos Cuando llega aquí La navidad Han escuchado Que hacen las posadas Y todo eso ¿No? Y cantan Vamos pastores Vamos Vamos a Belén ¿Pero dónde está Belén? ¿Alguien sabe dónde está Belén? O Nazaret O Jerusalén O Galilea O el río Jordán Todos esos lugares Que nos platican Pues Están re lejos ¿Eh? También lejos de aquí Bueno pues allá Andaba Joel Crisanto En su cotorreo ¿No? Pero resulta que Estos muchachos palestinos Le enseñaron No solamente La parte Digamos Turística De un país Le enseñaron La brutal Realidad Que vive la Palestina Que es que Los israelíes La están invadiendo O sea que Ahí hay una guerra Y de arreberas Ahí los niños En lugar de pensar En salir a jugar A la calle Están esperando A ver a qué horas Entra un tanque Con soldados israelíes A invadir su pueblo Y lo que hacen Los niños De su edad De ustedes Es agarrar piedras Y aventárselas A los tanques Obviamente Una piedra No le hace nada Al tanque Pero con eso Los niños Están diciendo No estamos de acuerdo Con que nos quiten Nuestro país Nuestra tierra Y luego A los niños A los jóvenes Que hacen eso Que les avientan piedras Bajan los soldados Israelíes Y se los llevan presos A las cárceles Campos de concentración Que tienen En el desierto Y ahí los torturan Conocí a un joven Me lo presentaron Porque estuvo ahí Encerrado Y luego lo liberaron Dicen que lo primero Que le hicieron Después de que lo atraparon De aventarle piedras A los tanques Fue que le pusieron Su mano Sobre una superficie Sólida Y luego el soldado Israelí agarró Un martillo Y le empezó A dar a su mano Así Obviamente El muchacho Gritaba Como desesperado Hasta que le destrozaron Las manos Y ya que lo destrozaron Lo torturaron Psicológicamente Y lo dejaron libre Para que vean Todos lo que le va a pasar A los que se opongan A la ocupación Así de brutal Es lo que está pasando allá Lo que viven Los niños Los jóvenes Hace unos días Estaban en las noticias Gaza Los israelíes Mandando misiles Bombas Matando niños Tirando casas Eso vio Joel Crisando Y el que estaba Acostumbrado A puro cotorreo Puro desmadre De repente Se quedó de güey Y dijo ¿Qué pasa En el mundo? ¿Por qué pasa eso? Y entonces Se puso a pensar Cosas que Pues que antes No se le hubieran ocurrido La cosa es que Después de andar ahí Conociendo toda La Palestina ocupada Regresó a Jerusalén Ya solo A pasar una noche Ahí en esa ciudad Sagrada Y en el mismo parque Donde días Semanas antes Había estado en su cotorreo Conociendo chavos Y eso Se sentó ya el solito Ya no pensando En conocer chavos ¿No? Sino pensando en ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la colonización? ¿Por qué la brutalidad De un ejército Que está armado Con las armas Más modernas De Estados Unidos Y entonces Dejenles cuento Que este Joel Crisanto Que se suelta a chillar Ahí en una banca Del parque Del rey David Y se puso a llorar Como Pues así Desesperado ¿No? Y se repitió Muchas, muchas veces Una frase Que decía Yo no soy judío Yo no soy judío Yo no soy judío Y así estuvo un rato ¿No? Hasta que ya pasado Un rato se calmó Y ya que se calmó Pues él Digamos que esa fue Su lección ¿No? Que él no era judío Y entonces Eso llevaba A una idea O a una conclusión Que él No tenía Nada que ver Con la Biblia Que la Biblia Es la historia De ese pueblo De los judíos Pero él Joel Crisanto Había nacido En la Mixteca Poblán En Santa Clara Huitziltepec Entonces Él no podía ser judío Y él no tenía Nada que O no quería Tener nada que ver Con esta gente ¿No? Los israelíes Que están ocupando La tierra de los palestinos Entonces Esa fue su enseñanza ¿No? Y ahí en Jerusalén Se hizo esa pregunta Que es Pero pues si yo No soy judío Si yo no vengo De esos lugares De Jerusalén Pues los estaba viendo No se los contaron ¿No? Él lo vio Todo eso en vivo Y entonces Se preguntó Entonces ¿Quién soy? Neta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi raíz? ¿Cuál es mi origen? Esas preguntas Nunca se las había hecho Hasta ese momento ¿No? Entonces En esa ocasión Que vino aquí El subcomandante También Yo conté Porque como les repito Yo heredé Los recuerdos De este Joel Crisanto Regresó a Alemania Pero ya no regresó Como antes Que nomás quería Echar desmadre Y que la fiesta Y que la disco Y que el chupe Y todo eso ¿No? Como que de repente Ya no se sentían A gusto en ese Pues con esa vida Que llevaba De hecho Él Hasta donde recuerdo Ya estaba pensando En casarse Con una amiga Lesbiana Para quedarse A vivir en Alemania De todas las ciudades Europeas Que él conoció Berlín La capital de Alemania Fue la que más le gustó Está bien chula Esa ciudad ¿No? Tiene hartos lagos Parques Trenes por arriba Trenes por abajo Hay mucha libertad Para los gays Ahí Ahí ya los hombres Se pueden casar Desde hace mucho Y así ¿No? Entonces pues Él Quería quedarse A vivir ahí Pero después De que fue a ver La guerra En el Medio Oriente Ya no Ya no quiso Quedarse ahí Entonces allá Por enero del 2001 Joel Crisanto Tomó una decisión Y dijo Quiero saber Quién soy No sé quién soy Pero judío No soy Europeo tampoco Quiero saber Quién soy Y entonces tomó La decisión Más importante De su vida Dijo Me voy a ir a vivir Al pueblo de Itopá Y que lo hace Que toma un avión De Berlín A Frankfurt Y de Frankfurt A la ciudad de México Y de la ciudad de México A Puebla En camión Y de Puebla Para acá Y un día Allá por enero Del 2001 Joel Crisanto Bajó ahí en la ermita Con su mochilota ¿No? Como turista Nadie lo conocía Era un desconocido Aquí Más que por algunos Familiares ¿No? Tíos y eso Y bueno Así llegó Él a vivir aquí Una vez que llegó Él a vivir aquí Pues Pues empezó A buscar su origen O sea Empezó a buscar La gente Que hablaba Náhuatl Que conocía La historia Del pueblo Y así anduvo ¿No? Y en eso Andaba O sea En eso andaba Cuando los zapatistas Estoy hablando De 2001 Enero Febrero Anuncian Que van a hacer Una marcha Que van a salir Desde su territorio En Chiapas Van a atravesar Todos los estados Que hay O sea Todo esto Y van a llegar Hasta la ciudad de México Para hablar Con los diputados Y senadores Bueno pues entonces El juez Crisanto Todavía no sabía Ni como que En que andaba ¿No? Pero algo en su Corazoncito Le dijo Hay que ir a esa marcha Porque quien sabe Pero hay que ir Y se fue Con un chavo De aquí del pueblo Un su primo Y anduvieron Recorriendo la marcha Del color de la tierra Varios días Semanas Hasta que llegaron Los zapatistas Ahí al palacio Legislativo de San Lázaro Que es donde se hacen Las leyes Ahí en la ciudad de México Bueno pues Hasta ahí llegó Y entonces Ya los zapatistas Con el Congreso Nacional Indígena O sea Los representantes De todos los pueblos Indígenas de México Hablaron Ante los diputados Y senadores Y les dijeron Por qué se tenían Que aprobar Los acuerdos De San Andrés Entonces Toda esta historia Entiendo que a lo mejor No la conocen Porque pues les digo Ustedes me habían nacido Pero piensen ustedes Que hace 500 años Llegaron los europeos A chingarnos O sea Lo que le hicieron A lo que le están haciendo Hoy los palestinos Los israelíes A nosotros ya Nos lo hicieron Hace 500 años Llegaron los europeos Los españoles A robarnos A destruir nuestro mundo A esclavizarnos Llegaron a violar A las mujeres A los hombres Los tomaron de esclavos Se adueñaron Se adueñaron de las minas De las tierras De todo O sea que nosotros Ya pasamos Lo que vivieron Los palestinos Y desde hace 500 años Hasta hoy Los indígenas O sea El color moreno Que somos Ha estado abajo No sé si lo han visto Las novelas Pero en las telenovelas Siempre Quien es rico Y es feliz Es blanco De piel blanca Y la sirvienta Siempre es morena Porque así nos hicieron Con la conquista Nosotros dicen Estamos para servirles A ellos A los de arriba Así nos pasó Quien quiera negar esto Pues sería un absurdo Bueno pues así nos pasó Y entonces Durante 500 años Los pueblos indígenas Hemos vividos o juzgados Y entonces El primero de enero Del 94 Los mayas Los que ustedes Leen en sus libros Que hicieron pirámides Que inventaron el ser O que inventaron La escritura Se levantaron en armas O sea que ellos Ya estaban cansados De tanta humillación De tanto despojo De tanta represión De tanto desprecio Y que se levantan En armas O sea que intentaron todo Hicieron marchas Movilizaciones Mandaron cartas Hicieron de todo Y nada servía Y su último recurso Fue Pues nos la jugamos Se levantaron en armas Contra el gobierno Se armaron Hicieron un ejército Y como les digo Su jefe militar Estuvo aquí Sentado En 2006 Entonces en el 94 Los mayas Zapatistas Se levantan en armas Y en el 96 Es cuando se sientan A dialogar Con el gobierno O sea los pueblos indígenas Los zapatistas Pero no solo ellos Sino los yaquis Los purepechas Los mayas Los mixtecos Los zapotecos Todos los pueblos Se sientan con el gobierno Y dialogan Y a lo que llegan Es que van a firmar Unos acuerdos Que son los acuerdos De San Andrés Y eso es lo que Les estoy hablando Que los zapatistas Fueron a la ciudad De México A decirle a los diputados Que hay que aprobar Esos acuerdos Para que después De 500 años Por fin se haga justicia A los pueblos indígenas De México Entonces era algo histórico Era lo más importante Que ha pasado en el país Porque por primera vez En 500 años Se le iba a dar solución A ese conflicto Pero en lugar De hacer la solución El mal gobierno Como de por sí Hace Pues que traiciona O sea el Estado mexicano Traicionó esos acuerdos Que ya habían firmado A diputados De PRI, PAN, PRD Que eran los partidos Más grandes en ese entonces Entonces el Estado mexicano Traiciona a los pueblos indígenas Y Pues digo el Estado mexicano Porque fueron los tres poderes De la nación Ustedes lo han visto En sus clases de civismo Que están los tres poderes Y bueno entonces Esa traición Que hicieron los malos gobiernos A los pueblos indígenas Fue el acabose Para Joel Crisando Porque él dijo Pues si soy un puto Y toda mi vida Eché desmadre Pero que hace uno Ante tamaña injusticia La injusticia más grande En la historia de México Él dijo Yo no puedo ser parte de eso No puedo Y entonces lo que hizo Es lo que ya les conté ¿No? Dejó de ser cristiano Porque la iglesia Llegó a que invadir A imponer su religión Y por eso destruyeron Toda nuestra cultura También decidió Dejar de ser Ciudadano mexicano Porque el Estado mexicano Traicionó a los pueblos indígenas Y sobre todo Decidió dejar de ser Joel Porque Joel Es un hombre judío Y él Pues ya no se sentía Que era Pertenecía a eso ¿No? Y por eso fue lo que hizo Quemó sus documentos Mandó sus cartas A la iglesia Hizo Sus cosas ¿No? Y así es como Murió el difunto Así se acabó La historia De Joel Crisanto Ramírez Y de las cenizas De esos documentos Que él quemó Salí yo El maestro Filo Y bueno Regresando al asunto Los comentarios En Facebook Algún ingenuo Despistado Ahí que escribe Pues Que escribe Tonterías Ahí en el Facebook Escribió Que Joel Crisanto Así tal cual Le tenía Envidia A Jorge Flores García Ahí lo pueden buscar En el Facebook No toda la Cosa que escribió A eso yo Lo que podría decir es No manchen O sea Hello O sea Para no ir muy lejos De Europa Solo de Europa Para no ir muy lejos Díganme ustedes ¿Qué sabe Jorge Flores García De recorrer La Cote Azul O de subir El Mont Blanc O de Paris O sea De la Francia ¿No? ¿Qué sabrá Jorge Flores De Mónaco De andar cotorreando Ahí con los cuates Y todo eso ¿No? ¿Qué sabrá Él de la Italia O sea De Florencia De Roma De Asís O de los países Del norte De Europa ¿No? De Inglaterra De Escocia De Holanda De Dinamarca O de la misma Alemania O de la misma Alemania Y sus ciudades Frankfurt Hamburgo Múnich Berlín Berlín Mi ciudad Hay una rola bien chida Que se llama Ich hab noch einen Koffer In Berlín Todavía tengo un Como maleta En Berlín O sea que Berlín Fue muy especial Para mí Pero bueno ¿Qué sabe Jorge Flores De eso? ¿No? O sea ¿Ustedes creen Que Joel Crisanto Ramírez Le tendría algo De envidia A Jorge Flores? Porque tal vez Joel Crisanto No sabía mucho Pero si sabía De comidas De bebidas De lugares De divertirse Entonces pienso yo Que ese Joel Crisanto Ramírez No le envidia No le envidiaba Nada A los riquillos De aquí del pueblo Por eso digo O sea Hello Bueno Y entonces En pocas palabras Ese hijo De Aniceto Crisanto Y de Igualda Ramírez Los dos de aquí Del pueblo Ambos originarios De aquí Renunció a ser Lo que este sistema Le dictaba Que tenía que ser Y entonces Hace 20 años El difunto Dejó de existir Y hoy 20 años después Aquí estoy yo El maestro Filo Y claro que existo Pues me están mirando ¿No? Y no solo existo Aquí en Santa Clara Huitziltepec Que cuando camino Por la calle Alguien me dice Buenos días Filo ¿Qué hubo Filo? Huevos Filo ¿Qué hay Filo? El maestro Filo Existe Y no solo en Santa Clara Huitziltepec Sino en el municipio De Huitziltepec Porque hay gente En Dolores Hidalgo En Santa Ana Coapan Pues que nos escribe Que nos saluda Y dice Buenas tardes Maestro Filo El maestro Filo existe Pero también existe En otros pueblos Y ciudades Porque hay gente Que me conoce ¿No? En otros pueblos Lo han visto Que nos han acompañado ¿No? Allá en Guanalao En otros lugares ¿No? En Acatzingo En Tepeaca En varios lugares ¿No? Pero también Piensen ustedes Que las invitaciones Las constancias Y reconocimientos Que me han dado Escuelas y universidades Como la UNAM Como la BUAP Como la UDLA Como la Ibero Están dirigidas A El maestro Filo Entonces Pues esa es Mi persona El maestro Filo Y este día Hoy Este día Mero Se cumplen 20 años De que murió Joel Crisanto Ramírez Pero también Se cumplen 20 años De que esta Persona O sea yo Que estoy ahorita Ante ustedes Que me conocen Pues convivimos Aquí en las clases Todo eso Existo ¿No? 20 años De vivir aquí 20 años De morir Un poquito Cada día ¿No? Todos piensen Ustedes Que hace 20 años Ninguno de ustedes Estaba aquí ¿No? Y pues yo ya andaba Por aquí Entonces Pues el maestro Filo Ya existe dentro De su realidad ¿No? Dentro de lo Que ustedes están viendo Que está pasando hoy En este pueblo Entonces bueno Sobrinos Alumnos Sobrinas Alumnas Pues nada más esto Les quería contar En este día ¿No? Que no los engañen Que no los cuenten Quien puede hablar Por Joel Crisanto Ramírez Pues es Yo Porque como les digo Yo heredé Sus recuerdos Heredé Sus pensamientos ¿No? Y también Su preferencia sexual Entonces bueno También otra cosa Es que se acostumbra Que en los cumpleaños Pues el festejado Parte su pastel ¿No? Y pide un deseo ¿No? Y pues bueno Eso ya En otro momento Hay pastel Bueno Desde ayer me dieron uno Este Pero bueno Si es cierto Que uno puede Cumplir su deseo De cumpleaños Dejen les digo Mi deseo Y con eso termino Pero antes Solo quiero que sepan Que este terreno Donde estamos ahorita El caracol Que canta el universo Se llama Pues así le pusimos De nombre Este terreno Perteneció A Gabriel Crisanto Gabriel Crisanto Era mi tatarabuelo Gabriel Crisanto Tuvo un hijo Tuvo varios Pero uno de sus hijos Se llamó Eulalio Crisanto Y él cuidó De este terreno Eulalio Crisanto Tuvo otro hijo Que se llamó Leonardo Crisanto Uno de sus hijos Él cuidó De este terreno Lo sembró Lo vivió Todo Y ese Leonardo Crisanto Uno de sus hijos Fue Aniceto Crisanto Mi padre Entonces sepan ustedes Y quienes nos ven Que efectivamente Yo no tengo papeles De este terreno No me interesa Y no los necesito Porque como ya expliqué Yo estoy fuera Del orden constitucional Vigente Yo ni siquiera Soy ciudadano mexicano Soy un indocumentado O sea un ilegal No, no tengo papeles De este terreno Y no los necesito Si los tuviera Creo que para lo único Que sirven es Para ir al baño Entonces no me interesan Los papeles Lo que tengo Es una historia aquí Como que 20 años De haber llegado A conocer Vivir este terreno Entonces Digo eso Para que se entienda Mi deseo Si por ser día De mi cumpleaños Tengo derecho A pedir un deseo Bueno pues entonces Mi deseo 20 años En Nahuatl Se dice Sempohalshiguit Si se acuerdan De las clases De Nahuatl Entonces En estos 20 años Mi deseo es Que continúen con esto Que no creo vivir Mucho tiempo Ni quiero Que Ya hice Lo que yo creí Que era mi deber Hacer en estos 20 años Se me pasaron 20 años De mi vida Haciendo esto Pero si Deseo Y me gustaría Que ustedes Quienes están Ahorita frente a mi Sobrinos y alumnos Siguieran con esto Que entendieran Que la tierra No es una mercancía Que no se compra Y se vende Como quien compra Cosas ¿No? Sino que la tierra Es algo sagrado Que se debe cuidar Que se debe defender Que se debe luchar Y que se debe trabajar Y entonces Mi deseo sería Que ustedes Cuando yo ya no esté aquí Ustedes siguieran Con esto ¿No? Que así como Alguien aprendió A leer aquí Ahora Hace poco Que con el tiempo Hubiera alguien Que enseñara A leer a alguien Más aquí ¿No? Que así como Hoy en día Hablamos de historia Hablamos de números De Desde aritmética Hasta cálculo Todo eso Me gustaría Que aquí Si siguiera haciendo eso ¿No? Que así como Hoy cantamos Los cantos sagrados En Náhuatl A la tonansi Se siguieran cantando Allá donde la pirámide Que así como En el SEGA Pues ahí Hacemos investigación De todo esto De cultura Náhuatl y la guadalupana Pues que se siguiera haciendo ¿No? Que en la clínica Donde hemos preparado Pues cosas ¿No? Así como Para curarse ¿No? Pomadas Todo eso Que se ha hecho aquí Alcolaturas Todo eso Se siguiera haciendo Y que en el Taller de pintura Donde pues hemos aprendido Un poco la escritura De los antiguos Nahuas También se siguiera Pintando ¿No? Se siguiera Tratando de entender Este sistema de escritura Que es el originario De aquí Y pues ese es mi deseo Que ustedes Quienes son niños Hoy Quienes son jóvenes Lucharan Como que hicieran Lo que le corresponde A ustedes Que no lucharan Para tener un cargo O sea Que su objetivo En la vida No fuera La presidencia Municipal Sino algo Un poco Todavía más difícil Un Huitziltepec Nuevo Mejor Más justo Más humano Para todos Un Huitziltepec Donde haya lugar Para todos ¿No? Incluidos nosotros Los que tenemos Una preferencia Sexual Diferente A lo que se considera Normal Entonces Pues ese es mi deseo De cumpleaños Que ustedes Continúen con esto Que ustedes Sigan trabajando Que ustedes Sigan Pues sigan Levantando este sueño Que empezamos Hace 20 años Entonces De mi parte Niños Jóvenes Alumnos Sobrinos Pues gracias Por venir este día Aquí a lo de mi Cumpleaños Y pues este es el mensaje Que les quería dar ¿Sale? Entonces de mi parte Pues ya Ya estuvo Ahí dirá el Director de ceremonia Que sigue Para la siguiente Unas preguntas Y ahorita Este ¿Cómo ves este O bueno Lo que Por lo que Has pasado No se siente Como un gran borrón No Más bien Cuando dices Lo que siendo Hace unos días Fuimos a dejarle Flores a su abuelo ¿Se acuerdan? Y anduvimos recorriendo Todas las tumbas Que hay aquí en el panteón Allá por Sollaya Y lo que siento Y lo que veo Es que 20 años No es mucho Pero es algo Y en 20 años He visto morir Mucha gente Fui viendo Las tumbas De De mi panteón Y hay quien yo Conocí joven Quien conocí señor Tíos Familiares Ya no están En estos 20 años He visto pasar Mucha gente Se están yendo ¿No? Pero también Viene la otra parte Cuando llegué aquí Yo conocí jóvenes Y hoy son señores Y tienen hijos Muchos así como ustedes ¿No? Hay un chavo Que fue mi alumno En el bachillerato Cuando llegué Hace 20 años Y hoy su hija Ha venido a tomar Clases aquí Entonces he visto Niños crecer Y hacerse jóvenes ¿No? He visto jóvenes Crecer y hacerse adultos Y he visto adultos Morir Nos estamos yendo ¿No? Una generación Pero van quedando Las nuevas generaciones Entonces Así es como me siento Como que mi tiempo Lo que a mí me tocaba hacer Como que ahí va dando ¿No? El paso que sigue Les toca a ustedes ¿Sale? Difundo Bueno pues Vamos por terminado Entonces Un saludo Y nos vemos Todos Hasta la próxima La tierra mía La tierra tuya La tierra mía La tierra tuya La tierra mía La tierra tuya Un insurgente enamorado De una muchacha Del pueblo Porque algún día Se cruzaron Su mirada En un misterio Porque el amor No cree en compromiso Se...